Mi leyenda 3, 2, 1, tiempo Esperale, tú no sabes la que te caerá Mejor dale, don dale Reggaeton siempre me hará Tú no me puedes parar Porque Aaron te desprecia JF gana atrás Eres vergüenza familiar Él gana más De lo que tú siempre ganas Y cada vez que vengo el pull line del incremento Yo sé que al JF se lo cometió Y el mistaken si el único error fue tu nacimiento Hermano, el error fue mi nacimiento Tu error ha sido como Will Smith Decir que eres una leyenda Encima te lo gritan tus compadres A la cara os lo digo Soy show, no come mierda Así de claro hermano Yo mantengo puras las esencias No compitas, yo tengo la abstinencia La constancia, la experiencia, la virtud Si no compitas primo Clavaré la madera en tu ataúd Tú no vas a clavar nada Solamente hermano Creo que sueltas la pensada Yo te quiebro Es verdad que yo soy leyenda Porque todo Will Smith Siempre tiene su perro Ha dicho como entro en cada sample Porque vengo siempre pa' matarte Y yo te puedo dar Seguro que Aaron siempre te incrementa Y tú también puedes ser una leyenda Porque muerto vas a quedar Yo muerto voy a quedar Y te voy a dar una paliza tal Que te va a salir una hemorragia Claro que soy un perro Hijo de puta Pero soy un perro No estoy vacunado Si te muerdo te doy la rabia Así de claro hermano Es la pandemia Y no compitas conmigo Me cago en ti y en tu familia Ya que has mencionado la mía Sin venir al puerto A la próxima ya sabes Te cierro la boca He mencionado al puto Hofda F Camarada Que seré colega mío Y por eso nunca pasaba nada Me quería ganar sobre cada parrafada No te metas con mi familia La iglesia siempre es sagrada La sagrada familia en Barcelona Lo veo no que ahora mismo Normal si no duras Y ya que hablamos hermano de Barcelona Tú eres Goya Tienes cara de sus pinturas oscuras Última Tengo cara Goya Porque mi cara vale millones Lo que pasa es que es un arte Infravalorado Entiende hermano Y no compitas contra mí Porque se nota que en tu puta vida Has follado Y por eso estás frustrado Y tienes un problema Que tu madre no sabe responder Yo que coño te voy a contar Ya se me ha ido la plata Eso es porque me deslumbran Los dos flas Entérate ¡Tiempo! ¡Un ruinito señores! Joder tío Sois más gente Y vaya menos ¡He dicho un ruinito! Gracias Jurado lo tenéis Tres, dos, uno ¡Se la llevaron! ¡Un ruido para penales!